¿Qué tendencias estamos viendo en el mundo moderno con nuevos medios, con otros tradicionales, pero con una posición en donde creo que la publicidad ya está mucho más ligada con la conciencia y con el contenido. ¿Qué tendencias han obtenido que con lo que sería nada más un anuncio automático de las bondades de un producto o de un servicio? Claro. Mira, el día de hoy lo que vemos en el marketing, en la mercadotecnia digital, en el marketing moderno es ya tenemos la audiencia, ya tenemos la masa crítica que se necesitaba. Hoy en día vemos básicamente que más del 50% de la población en México es un medio masivo. Es maravilloso el dato, ¿no? Es maravilloso. Y más cuando venimos de una industria que por años se ha peleado que era un pedacito, que le destinaban un presupuesto, lo que sobraba, ¿no? O lo vendían como un bono sobre las compras tradicionales de medios. Entonces, hoy la masa está ahí. Hoy vemos que el consumidor es mucho más inteligente, obviamente tiene el poder de la palabra, ¿no? Pueden estar involucrados en absolutamente todo. Más informado. Mucho más informado, ¿no? O sea, el famoso lema de el consumidor es el rey hoy más que nunca está vigente, ¿no? Entonces, para los mercadólogos tradicionales, para nosotros las agencias de medios, se vuelve un reto fundamental cómo llegamos de mejor forma a esta audiencia, ¿no? Y hay cinco tendencias muy importantes que se están dando para este año en México que hay que tener en consideración, ¿no? Que son worldwide también, o sea... Son parte. Son parte, exactamente. Lo que pasa es que, pues, obviamente hay países que están mucho más avanzados, ¿no? Cuando hablamos de presupuestos en un Reino Unido que prácticamente el 70% de la inversión publicitaria ya es digital, ¿no? ¡Qué barro, qué tanto! Que son mucho más avanzados, imagínate, ¿no? En México, pues, hoy estamos entre los 10, 15%, ¿no? O sea, bastante chicos, pero ya no es cosa menor, ¿no? Entonces, si comparamos hace cinco años a la fecha, o hace tres a la fecha, viene un crecimiento exponencial que mañana será una realidad. Correcto. Hablamos de crecimientos año con año entre el 28 y 30%. Es una industria, obviamente, en franco crecimiento y todos los líderes de marketing hablan de esto, ¿no? Entonces, es importante que se tengan en consideración estas cinco tendencias, ¿no? La número uno es compra programática digital, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso. La número dos es video, que obviamente es una de las cosas que más se consumen. La número tres es publicidad nativa, ¿sí? La número cuatro tiene que ver con cuartos de guerra, ¿no? Para analizar datos. Para analizar los contenidos. Exactamente. Y la número cinco tiene que ver con control y seguridad de la publicidad que exponemos. La primera. Sí, la primera. Programática. Ahí a lo que vamos es, existe un lado de, de, en el que los medios ponen todo su inventario a través de plataformas tecnológicas para que sean comprados por nosotros de forma mucho más inteligente. En la que puedes poner datos encima para buscar audiencias específicas, ¿no? Y las audiencias cada vez con mayor información desglosada. ¿Quién te está escuchando? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Dónde vive? Todo. Correcto, correcto. Entonces, tenemos ese lado que nos provee los inventarios y tenemos el lado de la demanda, que son las agencias y los anunciantes. Esto es fundamental, viene desarrollándose desde hace años, pero este año, tanto los anunciantes como las agencias como los medios, están poniendo no solo su inventario remanente, sino podemos ya acceder a mercados privados en los que negociamos inventario premium, el que tradicionalmente negociábamos, este, de forma directa y comprábamos manualmente. Entonces, eso es para nosotros un paso muy importante. El número dos, video. Pues, obviamente somos un país consumidor de video. Sí, que se impacta mucho. Muy visual, muy visual. Oigan, este, los promedios de uso, por ejemplo, per cápita de YouTube, ¿no?, que es puro consumo de video, en México, son impresionantes con respecto a otros países. Son altísimos. Son altísimos. Hablamos de más, casi el 90% de los usuarios online consumen video, ¿sí?, intensamente, intensivamente. Entonces, bueno, tu programa ya está. Entonces, bueno, hacia allá, hacia allá estamos yendo, pero algo fundamental desde el punto de vista de mercadotecnia es, les permite poner sus contenidos, sí, online, pero también se está dando un fenómeno importante. Tenemos que planear las agencias y los anunciantes juntos, ¿sí? Todo lo que tradicionalmente, así era la planeación de televisión, la tenemos que llevar a una planeación que se llama planeación de video, en la que combinamos lo que queremos comprar en televisión con video para lograr un alcance extendido. ¿En otros medios? Correcto, en digital. Entonces, no solo es la tele como tal, sino también con digital, eso convierte en alcanzar a la gente que no voy a estar alcanzando en televisión y podemos hacer mucho más a través de... Hay por ahí un segmentito que es el cine, ¿no?, que también es un instrumento de difusión masivo muy importante. En México somos, por lo mismo de video, somos muy cineros, todavía del cine tradicional. Pero, digamos, es un segmento muy pequeño. Es muy pequeño y muy premium. Y muy premium, sí, sobre todo. Exactamente, ¿sí? El siguiente punto, el cuarto. El siguiente punto, publicidad nativa. Hoy ya somos, lo vemos, lo consumimos, porque básicamente es una publicidad que tú lo ves, por ejemplo, cuando es una búsqueda en un buscador, en Google, por ejemplo, y en el cual tú veías anuncios que parecían parte de los resultados de búsqueda. O sea, es una publicidad camuflajera de contenido, ¿no? Y esta publicidad se está dando más y más. Cuando tú estás viendo tu timeline de Facebook, por ejemplo, vas viendo las historias de tus amigos, conocidos, y de repente... Viene algo correlacionado. Correcto. O buscas a Napoleón y sale por ahí un anuncio de coñac. Correcto. Pero no en un espacio que parece publicitario. No. Como los tradicionales, sino dentro de la misma estructura. Entonces... ¿Y eso capta el subconsciente? Capta, claro. Es una forma más natural, ¿no? Y además permite a las marcas, por ejemplo, si yo en un portal estoy viendo que el diseño del portal es precioso y tiene... Los de cocina por todos lados, recetas, etcétera. Y por ahí hay una que simplemente dice, esta receta es patrocinada por tal marca, ¿no? Entonces, esa es una publicidad que también se está dando mucho en este... Nativa. Nativa. Ajá. Y por otro lado, el punto número cuatro son estos cuartos de guerra, ¿no? Los war rooms, como dices. En los cuales agencias y anunciantes están preparando salas específicas con pantallas en las que analizamos data en tiempo real de lo que está pasando desde un contexto de negocio hasta lo que está pasando con tu pauta publicitaria, por ejemplo, que se está hablando en redes sociales y se pueden hacer sesiones de trabajo muy ricas. Desde sesiones de planeación, entendimiento consumidor, hasta sesiones en tiempo real. Estoy lanzando un producto y quiero ver cómo reacciona la gente, cómo le contesto, cómo tuiteo... Como un constante diagnóstico, ¿no? De cómo es que se va evolucionando las intenciones publicitarias de aquello que tratas de promover. Correcto, correcto. Para un cliente nuestro en el mundial lo hicimos, por ejemplo, con mucho éxito durante el partido de México contra Holanda y fue rico en vivo trabajando con agencias creativas, agencias de medios, clientes, todo mundo. Y cómo los eventos, digamos, mundiales... Fíjense, por ejemplo, tengo el dato, ¿eh? La industria botanera, por ejemplo, que se vio tan impactada con nuevos impuestos, en el principio del año pasado la levantó el mundial. Correcto. Por... simplemente por los usos y costumbres de tener botana a la hora de ver un partido de fútbol, así de sencillo. Sí, televisores, o sea, se mueve muchísimo en esta época, ¿no? Y quinto punto. Y el quinto punto, bueno, obviamente con tanto inventario, con tantas posibilidades de que un anuncio, la compra programática, por ejemplo, lo que hace es busca audiencias, no sé bien en dónde va a aparecer tu anuncio, y eso es un peligro, ¿no? Porque de repente podemos encontrar marcas en sitios, pues, que no son de calidad, que le pegan o le pueden hacer daño a la marca. En lugar de beneficio. En lugar de beneficio. Entonces, viene esta tendencia en la que, número uno, hay que asegurarnos que los anuncios bloqueen los sitios que no queremos que estén, ¿sí? Sitios inadecuados. Pero, por otro lado, una tendencia muy fuerte que entra, y está en Estados Unidos, ya desde hace algunos años, es la visibilidad de la publicidad. Nosotros reportamos, o lo que compramos son impresiones. ¿Cuántas veces estoy impactando a un consumidor a través de digital? Y la realidad es que muchas veces esas impresiones que un medio nos está diciendo que entregó, se entregan por debajo de la página. O sea, no tienen posibilidad de ser vistas. Tú cuando scrolleas, haces un scroll en un sitio web, pues, obviamente, hay información abajo y hay información arriba. Y muchas veces la publicidad ni se termina de servir, o sea, no termina de desplegarse un anuncio, o en el caso de, o puede quedar abajo. Y nunca el consumidor la vio, pero a lo mejor me la están cobrando el medio, ¿no? Entonces, hoy por medio de tecnología, podemos asegurarnos que la publicidad que estamos sirviendo esté arriba para que se vea. Cuando estamos con la posibilidad de que lo vean. Claro. Se desplegó y ahí estuvo, en frente de una pantalla. Cuando escucho a Ricardo, me pongo a pensar, ¿no qué está pasando? ¿Qué pasará en seis meses? ¿Qué pasará en un año? ¿Cómo estaremos viendo y concibiendo la publicidad en tres o en cinco o en diez? Esto está evolucionando de una manera demencial. Muy rápido. Y aquí lo que dice Ricardo Carrojal Kerbel como vicepresidente de Digital Mindshare, que ahí lo dice todo, Mindshare, o sea, una forma en donde tu mente comparte conceptos como estos que aquí se están invirtiendo, nos lleva a otra forma de concebir la publicidad en los medios que están creciendo, los nuevos en México, de una forma mucho, muy lógica, por un lado, e importante, trascendente por el otro. Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Esta mañana y espero, realmente espero que todos ustedes estén en una nueva tónica de la que si nos quedamos ausentes, así no podemos decir, como dijo el Papa, con todo respeto, Santidad, de que soy un tronco en esto, ¿no? Yo creo que todos debemos de entender que el medio digital está aquí y está para quedarse. Gracias. Yo sigo insistiendo, tengo una tía, mi tía Cacó, a quien saludo con mucho cariño, tiene 91 años y es una experta en las formas de comunicación. Me llegan sus mensajes, cosa que te aprecio. Ricardo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pedro. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a un corte y aquí regresamos con más cosas que usted y yo tenemos que comunicarnos en esta mañana de viernes, viernes. Otro exjugador de fútbol, el exportero Adolfo Ríos, analiza aceptar una candidatura a una diputación local en Querétaro por el partido Encuentro Social. Gracias.